Música Estamos muy contentos porque hoy día estamos inaugurando uno de nuestras seis comunidades educativas que fueron beneficiar al Ministerio de Energía con la implementación de maneras fotovoltaicos que van a permitir no solamente generar un ahorro en cuanto al consumo eléctrico de las comunidades educativas sino principalmente vamos a disminuir la huella de carbono y con ello vamos a tener un mundo más lindo En ese contexto el futuro que tengamos el día de mañana depende de las acciones que estamos desarrollando hoy y en ese contexto nosotros que somos la educación pública de Valparaíso y estamos formando niños, niñas y jóvenes necesitamos crear en ellos conciencia de que hay que cuidar el planeta y en esa línea en las instalaciones fotovoltaicos vienen a ayudarnos a recordar que es importante cuidar el planeta y hay que disminuir el consumo eléctrico para poder tener un mundo y una naturaleza mejor que la que hoy día tenemos y la que nosotros hemos creado en todo Nosotros hicimos un importante aporte en cuanto a la eficiencia energética con la instalación de paneles fotovoltaicos esto es una ayuda no solamente por el tema de ahorro energético sino también el cuidado del medio ambiente por lo tanto estamos muy contentos de que además los jardines de Igaras postularan a esto y se adjudicaran y digamos pudieran ser beneficiados con este programa La política pública hoy día la está encabezando también el presidente Gabriel Boric en el sentido de que hoy día nosotros queremos trabajar para la descarbonización en el 2050 por lo tanto esto es parte también del proyecto que nosotros queremos llevar en donde exista mejor eficiencia energética no solamente a través de los establecimientos educacionales sino también a nivel nacional Bueno, como comunidad y representante de toda mi comunidad SAUCE de Luz estamos muy agradecidas con esta instalación de los paneles fotovoltaicos como dije ha mejorado y ha establecido un equilibrio en la forma de que llegue la electricidad al jardín infantil y eso quiere decir como funciona a nivel como más práctico en las salas ya no se está cortando la luz de alguna manera podemos utilizar estufas también dentro del aula donde hay un enchufe directo donde se puedan calefaccionar los niños y las niñas también Yo creo que como jardín infantil nuestro foco está en el cuidado del medio ambiente y creemos que ha sido desde que empezamos el 2016 un desafío enorme es un cambio de mentalidad a nuestra familia, a nuestros niños y niñas a nuestras adultas que están acá, que son las educadoras, técnicos de educación y ha sido un paso muy muy lento con relación al cuidado del medio ambiente tanto la energía como el agua como la tierra y creo que hemos avanzado pero de ahí estamos, hay muchos desafíos nosotros somos implementadores del Ministerio de Energía y en este caso acá estuvimos instalando el panel fotovoltaico que le permite al establecimiento disminuir su consumo pero que también nos permite a todos como comunidad conocer esta tecnología, avanzar en eficiencia energética, en energías renovables y por lo tanto contribuir a los problemas que tenemos del cambio climático hoy pero también pensando en el futuro ha sido súper relevante porque nuestras familias están apoyando estas emociones estas nuevas oportunidades es una población que muchas veces se ha visto estigmatizada erróneamente y con esto ellos se ven favorecidos han trabajado junto a nosotros tenemos un plan de trabajo que cuida al medio ambiente y esto ha sido súper beneficioso nos han preguntado también en qué consiste, han sido partícipes han cuidado también por su sector conflictivo han cuidado también de que esto se mantenga Yo encuentro que es una innovación bastante buena hoy en día el aporte de la tecnología yo creo que es uno de los factores más importantes dentro de lo que podemos tener como comunidad y también el aporte para los niños para que puedan tener un bienestar sustentable que sea tecnológico y a la vez sea muy en beneficio Para nosotras principalmente responde a nuestro sello educativo ya que tiene relación con el cuidado del medio ambiente y con los estilos de vida saludable entonces qué mejor que implementarlo en el jardín ya que estas van a ser las futuras generaciones que van a adquirir en su conciencia el cuidado del medio ambiente el desarrollo de energías más sostenibles y obviamente eso a través de los aprendizajes nosotros utilizamos mucho el tema de los aprendizajes al aire libre, del tema del reciclaje de las 3R y sobre todo desde Salacuna hasta los niveles medio mayor incluimos a la familia y a la comunidad educativa educándonos constantemente en relación a la energía y cómo ahorrar energía y cuidar nuestro medio ambiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!